Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy en Vamos Arriba vamos a presentar a una persona muy querida por mí. Nos conocemos hace muchísimos años. Una persona que se caracteriza por su humildad, por su tesón, por su perseverancia, por estar siempre buscando desafíos muy importantes y que por generar los logres. Una persona muy querida en nuestra ciudad, de Trinidad. No estoy hablando de nada más y nada menos que María Pía Fernández. ¡Qué grado! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! Buenas. ¿Todo bien? Te presenta ahí tu entrenador. Sí, la verdad que hermosa presentación. Seba para mí, más que mi entrenador, es ya parte de mis familias. ¿Ya cuánto hace que están trabajando en conjunto? Son 13 años, desde que yo tenía 13, justamente, que venimos transitando este camino. Tuve una vida. Y te vio a la pista de teatismo, puede ser una historia. Sí, sí, sí. Seba me vio participar de lo que fue mi primera carrera, cuando tenía 13 años, una carrera de dos kilómetros. Y desde ahí empezó en la escuelita de atletismo. Él me invitó y hasta el día de hoy seguimos siendo un gran equipo. Sí, divino. Toma asiento. Uy, la cabecera, qué honor. Viste que fue un desafío, no sé si lo viste ahí por los pasillos del canal. Estuvimos haciendo reconocimiento, todo. Me vino preparada. No me gusta hablar antes con mi competidora, prefiero... De esos temas. Que 2021, un año muy lindo, un año muy lindo. Obviamente pudiste participar en Tokio, con algunas dificultades, dando un ejemplo que ya lo vamos a desarrollar más adelante, pero también firmaste con Peñanol. Sí, 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 sí. La verdad que el 2021, sin dudas, como bien dijiste, los Juegos Olímpicos coronaron el año. Para mí estar ahí fue cumplir el sueño que tuve durante toda mi vida. Quizá no como me hubiese gustado, como lo preparamos. Porque, bueno... Le contamos a la gente que antes de ir a competir tuviste un malestar estomacal, ¿era, no? No, no, no. Cuatro días antes tuve una lesión. Una lesión, ¿era? Una distensión muscular, que se presentó ahí ya con poco margen. Pero, bueno, los disfruté igual, realmente. Como dije, fue cumplir un sueño. Estar ahí, pararme en el estadio olímpico, decir, bueno, soy olímpica. Y poder completar la carrera para mí fue muchísimo. Es lindo eso lo que dijo, ¿no? Que la meta, obviamente, que querés estar ahí y poder llegar lo más alto posible, o estar en el podio, no importa. Pero lo importante fue estar. Sí, tal cual. Después de todo, estar y fue lesionada. No me acordaba porque creo que había otra colega que una vez pasaba eso. Lesionada, ella quiso estar, lo lograste y viste realmente tremendo mensaje. Capaz que es el mensaje más lindo que haber ganado también. La verdad que yo después que, bueno, que pasaron los Juegos, que vuelvo a Uruguay, sobre todo a mi ciudad, a Trinidad, me recibieron con una caravana. Sí, claro. Fue hermoso ver niños chiquitos con carteles, gracias por no rendirte, sigue luchando por tus sueños. Y para mí eso fue mejor que ganar la medalla de oro, realmente. ¿Y cómo fue estar allá? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Lo que más te sorprendió, te ilusionó? Los colchones. Y las capas de cartón. ¿Eran cómodas? Sí, eran de cartón. Eran re cómodas, sí, sí, sí. Es más, los colchones eran... Es fundamental descansar bien. Claro, nosotros llegamos y cuando veías la cama de cartón y colchones así, decían, pa, pero no. La verdad que el descanso fue muy bueno. La Villa Olímpica estuvo increíble, más allá de las restricciones que habían por la pandemia, que bueno, que ya de antemano sabíamos que iba a ser así, pero se disfrutó, fue increíble. La Villa Olímpica, estar ahí con los mejores atletas del mundo. Eso te topaste con alguno que... Sí, sí. Y te lo latrabas, no sé, y llegaste a hablar algo. A mí me pasó que iba subiendo el ascensor y se baja Novak Djokovic y me quedé... Pará, no lo abrazaste, ¿no? No, no. ¿No está vacunado? Le pedí una foto, ahí está la foto, que fue una de las figuras deportivas que más me impactó ver. Pero había un montón, la verdad que estás ahí con los mejores deportistas del mundo, literal. Un fenómeno, ¿eh? La verdad que sí. ¿Y qué quedó de María Pía bailarina? ¿Te hubiese gustado ser bailarina? Sí, la verdad que es algo que quedó como en el pasado. Yo empecé... Siempre nos reímos con mi entrenador. Yo empecé ballet a los 6 años. A los 13, cuando empecé a correr, dejé ballet. No por correr, sino por... Bueno, la persona que teníamos en ese momento dejaba de ir a Flores, una persona de Montevideo. Y ahí empecé a correr y, bueno, cambié mi sueño de ser bailarina por ser corredora. Y la verdad que no, al día de hoy no me arrepiento. No tiramos por arriba, pero para un atleta debe ser muy importante poder estar representada por un club, ¿no? Que creo que es el único que lo hace Peñarol. Es el único, sí. Peñarol es el cuadro que hace, que está contratando atletas, obviamente. Hay, más allá de un apoyo, da una solvencia y seguridad económica para ustedes, que es un deporte que sabemos que tiene poco apoyo. Sí, 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 sin duda. ¿Cómo te sirvió y cómo te apoya en tu carrera tener a los agrineros atrás? Bueno, la verdad que para mí fue una gran alegría. Primero que nada, porque la alegría pasa porque los clubes empiecen a ver otros deportistas de otras disciplinas, que no solamente es el fútbol, como empiezan a valorar la carrera deportiva que llevamos. Y eso para mí es sumamente positivo. Ojalá que el día de mañana sean muchos clubes que apoyen a muchos otros deportistas. A mí me dio realmente una seguridad muy grande. Ellos, además de apoyarme, se comprometieron a estar conmigo, a acompañarme hasta el siguiente ciclo olímpico, que eso para mí es sumamente importante. ¿Qué son contratos anuales? Sí, 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 es un contrato anual, pero bueno, en este caso con el compromiso de acompañarme hasta París 2024, entonces te da una tranquilidad. Obvio. Pero sobre todo para la carrera deportiva es un beneficio económico. Y es súper importante para ustedes. Sin dudas, tal cual. ¿Tenés palco? Tengo aceite de garroneo. Eh, al principio no, pero se puede hablar eso. Se puede hablar, pero... Estás invitado. Eso está bueno. ¿Y qué pasa si no tenés ese apoyo? Porque dijiste, bueno, me apoyan hasta París 2024. Si no tenés ese apoyo, ¿qué tiene que hacer un atleta uruguayo para poder llegar, más allá del entrenamiento y todo el esfuerzo que se hace? Pero a nivel económico. Para nosotros, los deportistas de deportes menores, realmente es muy difícil. Yo hoy por hoy tengo apoyos por parte del Estado, soy parte del programa de becas deportivas militares. A partir de que clasifiqué a Tokio, este año me van a dar el apoyo olímpico, digamos, la beca olímpica. Pero bueno, son todos pequeños apoyos que uno tiene que ir sumando y conjugando con otras cosas. Yo en mi caso estudio, estoy terminando la carrera de fisioterapia, con mi novio Eduardo, tenemos un grupo de corredores, o sea, trabajo también. Los atletas tenemos que ir haciendo malabares, por decirlo de una manera, para poder seguir llevando nuestra carrera. Yo también tengo la gran suerte que soy de Flores, de Trinidad. Tengo el apoyo de la Intendencia de Flores también. Entonces, eso es sumamente positivo. Pero bueno, tenemos que hacer otras tantas cosas para poder seguir, digamos, llevando nuestra carrera deportiva. Porque nosotros, yo siempre lo digo, yo no es que tengo mi futuro asegurado como un jugador de fútbol capaz que dice, me aseguro mi futuro, sino que tengo que ir peleando de la día a día. Y con los apoyos que recibo, eso mismo lo invierto en seguir creciendo. Entonces, es un trabajo, un arduo trabajo. ¿Cómo es el día de entrenamiento tuyo? O sea, me imagino que ya tenés como una organización entre las comidas, los ejercicios y, bueno, el trabajo ni que hablar, que estás diciendo recién. Sí, sí, sí. Bueno, un día para mí, bueno, entreno doble horario, me levanto muy temprano, hago un turno, después a la tarde otro turno. En eso, en el medio, bueno, cuando tengo clases, voy a clases. Es como que tengo que ir llevando muchas cosas a la par. Y, bueno, también los entrenamientos del grupo de corredores. Es como que cuando estoy acá en Uruguay, hago muchas otras actividades. Por eso siempre decimos que intentamos, yo sobre todo cuando estoy preparando, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, me fui afuera, a España, a hacer... Para concentrarte más. Para concentrarme. Porque allá realmente vivo como una atleta. Claro. O sea, me levanto, entreno, vuelvo, como, duermo, vuelvo a entrenar y así repetir el ciclo para poder realmente conseguir buenos resultados. ¿Y hay chances de irte a vivir a otro país y prepararte desde otro país? De momento, como vengo llevando, bueno, la facultad, por suerte el año pasado terminé la última materia. Este año espero poder hacer el internado y recibirme. Por ahora, no, más cerca de París. La idea es, sí, tratar de estar lo más que se pueda allá, viviendo como un atleta de verdad, digamos, para llegar lo mejor que se pueda a París 2024. Nombraste a tu novio, que también es atleta. Sí, 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 Eduardo también es atleta. Nos conocimos en el atletismo. Para mí es un apoyo fundamental. Bueno, ahora esa foto justamente es de hace unas semanas, que estuvimos en Argentina, en Salta, entrenando durante un mes. Para mí es muy importante que él me pueda acompañar y pueda estar conmigo, que compartamos la misma actividad, porque cuando te vas por mucho tiempo, que la otra persona te acompañe, te apoye, es sumamente importante. Sí, él para mí siempre ha sido un apoyo fundamental. ¿Cómo fue? ¿Fue unos cinco días recorriendo una isla? ¿Dieron vuelta a la isla? Sí, fue en el 2016, si no me equivoco. Nos fuimos a Isla Grande, en Río de Janeiro. Él es más aventurero que yo. Yo la sufrí un poco más, lo tengo que admitir. Y dimos la vuelta de la isla caminando. Fue duro, porque caminábamos más de 20, 30 kilómetros por día. Y claro, había momentos que no teníamos ni cobertura, ni internet, ni señal, ni nada. Un riesgo totalmente. Aparte, normalmente esos caminos los hacen... Nos cruzábamos gente europea con todos los equipos, ¿no? Y nosotros íbamos, nada, ropita deportiva, una mochillita. ¿Taríamos de casa? ¿Veis a ir por la rambla o a la isla grande? Y bueno, a veces llegaba la noche y era dormir donde tocaba, comer lo que había. A veces, no sé, un día cenábamos, no sé, íbamos a... Llegamos a un lugar, un pueblo, estaba todo cerrado y bueno, galletitas, agua, lo que había. O sea, era... Fue una experiencia linda. Fue una aventura extrema. Sí, sí, sí. Fue una experiencia linda, pero bueno, es muy... Creo que esa vez fue la última que nos tomamos unas vacaciones así, porque también... Es las vacaciones de ellos lo que son, ¿no? En la vida... Uno dice, vacaciones, vamos, la tiene, metieron a la rambla. Y yo, no, vamos a correr por la isla grande. Vamos a recorrer la isla. Yo le digo a Flavia, vamos a ir hasta la rambla, y te dice, dejate, vamos en el auto. Claro. Porque claro, también es difícil. Yo el año pasado, después de los Juegos, casi que no pude tomarme vacaciones. Tuve que encarar la rehabilitación, después las clases. Llegué y enseguida tenía clases. No sé realmente lo que es tomarme vacaciones, pero bueno. Claro, pero no, atleta es lo mismo, ¿no? Para una mujer atleta, en realidad, también ser madre es un tema también, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, hay que esperar a retirarse, ¿no? ¿Es como un tema así o cómo es? Hay muchas mujeres, por ejemplo, siempre pasa, es muy común en el ambiente del atletismo, que pasan los Juegos Olímpicos, pum. O sea, queda... Ya está. Es como que haces la planificación para tener tus hijos y poder recuperarte y poder encarar el siguiente ciclo olímpico. Yo todavía no, realmente no lo tengo programado, no lo tengo en vista, pero sí, en algún momento... No, ¿cuántos años tenés? 26. Son muy joven. Sí, obvio. Tal cual, pero bueno, en algún momento sí me gustaría. Sí, vos las como madre ya, ¿eh? No, sos muy joven vos, todavía no. No, no, pero a ver, puede querer ser madre, pero también tiene mucho por delante. O sea, la mujer... Capaz que no quiere ser madre. Capaz que no, por eso. No, en mi caso me gustaría, en algún momento, lo he hablado con mi pareja, nos gustaría, pero más adelante. Lo hablamos las corridas, no sé si me escuchó, me decía, sí, sí, mi amor, claro. Es que él entiende que para mí es... Claro. Tiene que ser después de un Juego Olímpico. Sí, tal cual. Igual, no, programarlo así. No te recuperás, ¿eh? Y con cuatro años y dos años. ¿Cómo no te recuperás? ¿Cómo no te recuperás? ¿Cómo vas a decir eso? Es como esa resaca, que ya hay un momento, a los 30 la resaca te pega diferente, no la recuperas. No, no dices el mensaje. Cuando vos sos padre, ya no te recuperás más, no te recuperás más.